Me siento obligado a intentar explicar el título que he elegido para esta conferencia La vida secreta de Juan Ismael Algunas personas me han visto por la calle y me han dicho que si voy a contar cotilleos La verdad es que no es mi intención Evidentemente el título hace mención a un libro homónimo, de título homónimo Que escribió Salvador Dalí, se llama La vida secreta de Salvador Dalí Que es una autobiografía Pero bueno, como ustedes saben, Salvador Dalí no tuvo vida secreta Todo el mundo sabe que era un exhibicionista empedernido En cambio Juan Ismael no era un exhibicionista, sí tenía vida secreta ¿Puede decirse que cultivó ese secretismo? Sí, puede decirse Con lo cual indica que hay una estrategia Y eso no es malo, una de las características del arte moderno Es forjarse su propia personalidad Esa tarea de crear un personaje Bueno, pues Marcel Duchamp también lo hizo Ha habido muchos artistas que han tenido una estrategia El Salvador Dalí, por supuesto El Salvador Dalí es el paradigma de esta premeditación De esta construcción deliberada de la personalidad Bueno, hay muchos más artistas que lo han hecho No digo que el secretismo, el carácter críptico de Juan Ismael Sea absolutamente ingenuo No era ingenuo Había una construcción de la personalidad Pero también había autenticidad Eso no lo podemos negar Bien, era natural en él Era natural en él esa actitud El secretismo es natural en las personas que atienden a eso Bueno, igual que era natural el exhibicionismo y el histrionismo de Dalí Y con esta comparación no estoy estableciendo jerarquías No es mejor ser un exhibicionista compulsivo O ser alguien que cultiva el secretismo, la discreción, etc. No me parece que tenga nada que ver Estoy únicamente estableciendo una comparación De un modo descriptivo Más que nada descriptivo No quiero ir más allá en toda esta historia Por lo tanto, enigmático Juan Ismael Haré una breve introducción biográfica al enigma Juan Ismael Bueno, hay muchas facetas que avalan esta idea De que en Juan Ismael existe esa construcción de la personalidad artística Que es autorreflexiva Por ejemplo, en la partida de nacimiento Reza que nació en Santa Cruz de Tenerife Esto es un tema que ha dado lugar a mucha polémica Que el único documento que tenemos hace referencia a su nacimiento en Santa Cruz de Tenerife El 28 de diciembre de 1907 Siendo bautizado un año después El 22 de noviembre de 1908 En la iglesia parroquial de San Francisco de Asís De dicha capital Si bien son estos los únicos documentos que tenemos Sobre la fecha y el lugar de su nacimiento Juan Ismael nunca cejó en su afán de sembrar pistas falsas Acerca del mismo, del nacimiento Del origen Cuando en los duros años de la pojerra Tuvo que declarar ante el juez militar Y esto es un tema al cual volveremos más adelante Ante el juez militar que instruía El proceso que le fue incodado por pertenencia a la masonería Hecho del que nos ocuparemos, como acabo de decir Declaró ser natural de la isla de la Gomera Al crítico de arte José Corredor Mateos Le dijo que había nacido el 19 de diciembre de 1909 En Santa Cruz de Tenerife Pero si damos crédito a cierta tradición oral Y por qué no, digo yo A cierta tradición oral Fue en la oliva, isla de Fuerteventura Donde su madre le trajo al mundo El 19 de diciembre de 1907 Los historiadores del arte tienen tendencia A mitificar, y en general todos los historiadores A mitificar los documentos Pero yo no me encuentro entre quienes le dan tanto valor al documento Conociendo la figura de Juan Ismael Conociendo cómo opinaba acerca de estos datos documentales Le concedía poca importancia al hecho de haber nacido en un lugar o en otro El hecho de que aparezca inscrito en el registro civil de Santa Cruz Puede deberse, o tal vez obedezca A que sus padres pudieron haber viajado a dicha isla Con el fin de que el nacimiento de su hijo Figurara registrado documentalmente en Santa Cruz Bueno, por lo tanto, no le daba mucha importancia A este respecto decía Hay que Le comentaba a Carlos Pinto Grote Hay que confundir a la posteridad Pues el único modo De que hablen luego de uno Está en crear dudas acerca de la verdad Con lo cual, no era ingenuo Él sabía lo que estaba haciendo Él iba construyendo Su propia personalidad de artista Pero, de todas maneras Esta actitud suya Lejos de ser simplemente Una estratagema de artista Obedecía también a la sensación de interinidad Y desarraigo existencial Que le acompañó siempre Interino sitio Es el título de uno de los libros de poesía Escrito durante su estancia en Venezuela Estuvo relacionado con círculos artísticos De Tenerife y Las Palmas Residiendo largas temporadas En ambas capitales Peregrinó durante los años 30 Por varios lugares de la península Por Madrid Por varias ciudades Madrid Por pueblos de Galicia Estuvo en Santander Salamanca País Vasco Recorrió también Portugal Formando parte de un grupo de teatro Cuyos decorados diseñaba Emigró a Venezuela Como tantos otros canarios Y retornó finalmente a su tierra natal De donde ya no se movería hasta su muerte Sorprende, sin embargo El silencio que mantuvo Sobre Fuerteventura Hay una fundación Juan Ismael En Fuerteventura Pero no es un silencio absoluto No es una fundación En su pintura Hallamos A menudo rasgos Sobre todo En los años A principios de los años 30 En los cuadros fechados En torno a 1930 Que evocan el paisaje desolado Y mágico Que rodea la casa de los coroneles En una de cuyas dependencias Pudo haber nacido Según la leyenda Según la leyenda Un mundo mágico Vease al respecto El poema titulado Molineta artesiana De Fuerteventura De Versos de Tuntún Y en interino sitio Habla también De la dorada Molineta De mi Fuerteventura Fuerteventura es el lugar De la madre La madre Emilia Jugó un papel importante En su vida Y de la misma manera Como dice Roland Barthes Que se puede hablar De la patria Se puede hablar De la matria El lugar de la madre Él viene de ahí Y por lo tanto Yo no voy a desmentir Esa leyenda No me interesa desmentirla No por Ninguna Connivencia Con la fundación Juan Ismael De Fuerteventura No es por eso Sino porque creo Que hay cosas Que tienen que ver Con ese Ese origen Que es el origen De la madre La madre jugó Un papel importantísimo En su vida Juan Ismael Estaba muy Unido A Emilia Mora Que procedía De la isla De Fuerteventura Y ese fue Un vínculo indirecto Con aquel paisaje Cuya belleza esencial Ya había sido Ponderada Por un amuno Que había dicho Que Fuerteventura Era un esqueleto De isla Un esqueleto De isla Bueno Las páginas De Unamuno Sobre su Fuerteventura Son fundamentales Y tienen influencia En los escritores canarios Y en la estética De la pobreza Del paisaje pobre Que se desarrolla Después En la escuela Luján De las palmas No menos enigmática Que su vida Fue su pintura Rica en referencias Simbólicas Ahí voy a poner Otra obra Bueno Este 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 es un cuadro Que no tiene título Pero Yo me atrevo A decir Que es Betancuria A mi me parece La torre No es exactamente igual Pero Conozco bien El paisaje de Betancuria Y me da la impresión De que es Betancuria Pero bueno Eso es una hipótesis Bien Su obra También fue enigmática Y no cabe Ascribirla A ninguna Fuente Iconográfica Exclusiva Decía Eduardo B. Esterdal Y este es uno De los ejes Fundamentales De esta conferencia Que en Juan Ismael No ha existido Otro beneficio Ni otra influencia Que no fuera La de su Segregada Personalidad ¿Qué significa Esto de Segregada Personalidad? Esto lo escribió En 1951 Westerda Que era amigo De Juan Ismael Yo creo que En este Participio pretérito Hay Una cierta Ambivalencia En el sentido Siguiente Parece un elogio Parece un elogio Pero no lo es A ojos De Westerda Que era un Racionalista Y alguien Defensor Del carácter Unívoco De las vanguardias De los movimientos De vanguardia El surrealismo Tiene sus principios El cubismo Tiene sus principios Y clasificar A Juan Ismael Es algo Complicado Pero tampoco Se puede decir Que Sea una descalificación Es una afirmación Ambivalente Pero me parece Que se dio cuenta Eduardo Westerda Se dio cuenta De la dificultad Que entraña En la obra De Juan Ismael Este individualismo Irreductible Explica La complejidad De su pintura Conceptual Segregada personalidad No significa Originalidad Es otra cosa Él tiene influencias Muy claras De Dalí De Giorgio de Quirico De Carrá Etcétera Tiene influencias Pero A pesar de que Recibió Distintas influencias Por distintos Canales Estéticos Seguía siendo Él mismo Fue un gran Pintor alegórico Él siempre se consideró Surrealista Como vemos más adelante Pero El tema es complicado Las matizaciones Establecidas Por los críticos Desembocan siempre En alguna cláusula Adversativa Pintó cuadros De temática Indigenista Pero propiamente No era un pintor Indigenista Se reclamaba Del surrealismo A lo largo De toda su vida Y De sus principios Estéticos Pero Etcétera Siguió dando Siguió Durante un tiempo La senda idealista De los Metafísicos Italianos De los pintores Metafísicos Italianos Pero En cualquier caso Como señaló Carlos Jareán Gran conocedor Del arte Español Del siglo XX El crítico Carlos Jareán Se trata De una De las pinturas Más personales Pero también De una De las más Difíciles Que quepa Contemplar Y degustar En estos momentos 1967 1967 Es así Bueno Estoy de acuerdo Yo mismo He tardado Mucho tiempo En ocuparme De la pintura De Juan Ismael Sirva En mi descargo La dificultad De la misma Tal y como Señala Arián Y me alegro De no haberme Ocupado antes Porque seguramente Me hubiera equivocado Esto Lo que voy a Desarrollar aquí Es el resultado De una investigación Cuyo fin era La publicación De un libro En la Una colección De Mafre De De la editorial De Mafre En Madrid Que comprende Los principales Artistas Españoles De Del siglo XX Anteriores A A la guerra civil Y a la segunda Guerra mundial En los cuales Los directores De la colección Concretamente Eugenio Carmona Consideró Que solamente Había tres artistas Canarios Que merecían Estar en ella Que eran Oscar Domínguez Juan Ismael Y Jorge Oramas Dentro de La vanguardia Porque cabía Pensar también Que Néstor de la Torre Es un gran Pintor de ese periodo Anterior a la guerra civil Pero no entraba Dentro de los parámetros Y tal A mí me encargaron El de Oscar Domínguez Y Juan Ismael De Oscar Domínguez Se publicó Y el de Juan Ismael Estaba pensado Para que se publicara Este año 2013 Pero se ha pospuesto Para el 2014 Pero está prácticamente realizado Así que De cierto modo Esto es una primicia Algunas de las cosas Que cuento En el libro Se las voy a adelantar A ustedes Ahora Ya he contado Algunos aspectos Enigmáticos Que tienen que ver Con la vida secreta De Juan Ismael Pero seguramente De todas esas facetas De su vida Y de su obra Quizás la que se mantuvo Durante más tiempo En secreto Fue La La peripecia Que sufrió En la En la guerra En la guerra civil Por causa De su pertenencia A la masonería Y también La toma de partido De Juan Ismael En esos primeros momentos Del alzamiento nacional En el bando En el bando Nacional En el bando franquista La contienda civil Española La guerra civil Fue un episodio Determinante en su vida Es curioso Que quien despreciaba Las contingencias históricas Porque su obra Tiene un marcado Carácter espiritual Acabase tan Marcado Trágicamente Por las mismas Por los efectos Destructivos De dichas contingencias Históricas Poco antes Del estallido De la guerra civil Se había Afiliado a falange Española Casi todos Sus biógrafos Han ocultado Su vinculación Con este partido Político Que jugaría Un papel Importante En el hundimiento De la república El primero El primero que rompió El silencio Sobre este turbio Asunto Fue Carlos Pinto Grote En 1992 Sus críticos De izquierda O próximo a la izquierda Lo silenciaron No querían que se hablase Particularmente Eugenio Padorno No lo menciona En la monografía Que escribe Uno puede comprender Las causas Pero voy a contar Más cosas Sobre este asunto El alzamiento Le sorprendió Pasando unos días De vacaciones En Castro De Rey Aldea De la provincia De Lugo De donde Era natural Su amigo El poeta Francisco Fientosa Joven poeta Afiliado También a Falange En cuya casa Madrileña Juan Ismael Residía Y tenía su estudio Francisco Fientosa Era el seudónimo De Francisco Vega Zeide Que fue Ejecutado En el Madrid Republicano En 1936 Antes de su muerte Trágica Había publicado Dos libros De poesía Triángulo Isófeles De 1934 Y el Alba De Queche Marín De 1935 Ilustrado Este último libro Por el propio Juan Ismael Eran muy amigos Aparte de Correligionario Su fusilamiento El fusilamiento De Fientosa En el Madrid Republicano En los días Posteriores Al alzamiento Supuso Para Juan Ismael No solo la pérdida De un amigo Sino la destrucción De toda la obra Que allí tenía almacenada El propio Juan Ismael Peregrinó entonces Por otras ciudades Del Bando Nacional De Lugo Pasó a Salamanca Luego a Santander Haciendo labores De propaganda Desde Santander Le envía Una misiva A su amiga Catana Dorta Fecheada Del 22 de marzo De 1938 Donde adopta El tono beligerante De los jóvenes Falangistas Lo cual sorprende Porque no iba Con su carácter A ser ostentación De nada Enseguida Me doy cuenta Dice Juan Ismael Que nuestra España No necesita Por ahora Artistas contemplativos Él era un artista Contemplativo Claro Ese instante No sé si pensaba Transformarse Ese instante Este instante Es el de la acción Rápida Y directa Esta es la La retórica De los falangistas La política De los puños Y las pistolas La acción Rápida Y directa Ya llegará El tiempo Quizás muy pronto En que se pueda Soñar con el arte Tras la liberación De Santander Participó En la fundación Del periódico Alerta Luego se trasladó A Bilbao Donde ejerció Como empleado Del ministerio De prensa Y propaganda Del movimiento Diseñando escenarios Para el TEU En esa ciudad El poeta Federico Muelas Movió Sus influencias Para que realizara Una exposición Individual En la sala Del CLO A la terminación Del conflicto Se instaló En Madrid Donde participó En la segunda época De la revista Az Revista del CEU O todo Del bando nacional Por supuesto Algunas de cuyas Páginas ilustró Poco después En 1941 Trabó amistad Con Carlos Edmundo De Ori Fundador Del movimiento Poético Postismo Escribiendo Entonces Sus poemas Postistas Que reunió Bajo el título De Lira Deliro Los cuales Fueron publicados Posteriormente En su libro Versos de Tuntún Como vemos En todo este tiempo Así hago A Juan Ismael No le faltaron Protectores Y amigos Influyentes Además del poeta Federico Muelas Adicto al régimen Gozó Del respaldo De un canario Que era Un hombre también Franquista Un filósofo Que había participado En Gaceta de Arte Francisco Aguilar Y Paz E intelectual canario Que podíamos decir Que llevaba La parte filosófica De Gaceta de Arte Publicó cosas De Max Scheller Y de filosofía alemana Porque tenía Una formación alemana Una gran formación alemana Pero luego se convirtió En un alto jerarco Del régimen En Madrid Un alto jerarca Del régimen Disfrutando de toda Clase de prebenda Y frustró Su carrera intelectual Totalmente Absolutamente Ocupó un alto cargo En el Ministerio de Trabajo No deja de sorprender Que con estas credenciales Pues tenía el carnet de falange Y con estos amigos Juan Ismael Sufría el calvario Del juicio por mazón Que arruinó su vida En plena juventud Su vida quedó arruinada Por el juicio Es decir ¿Cómo es Que dada su filiación A falange Y dado los amigos Que tenía Pudo Padecer Este calvario Que fue El proceso Por la mazonería De la primera denuncia Pudo salvarse Gracias a la influencia De Federico Muelas Y del crítico Enrique Azcoaga Pero Esta protección No le salvó A la postre De verse inmerso En 1943 A raíz de una denuncia Anónima En un proceso Militar Incodado por Jueces militares Por haber pertenecido A la mazonería En la documentación De dicha causa Juan Ismael Figura como fotógrafo Y no como pintor Declara que en 1929 Fue introducido En la logia Andamana 3 Por Teodoro Meisch O Meisch Fotógrafo alemán Que tenía abierto Su estudio En Las Palmas Y para quien Había trabajado Como retocador Retocador de fotografías Allí adoptó El seudónimo De Surbarán En la defensa Que hace Ante el tribunal Yo he tenido acceso Al documento Se trasluce Una mezcla De miedo Y de ingenuidad Hay que conocer Cuáles eran Aquellas circunstancias Soy natural De Santa Cruz De Tenerife Hijo de una modesticia Más familias Y más posibilidades Económicas Que las elementares Para subvenir A las necesidades Más perentorias En el año 1928 Teniendo yo Apenas 20 años Murió mi padre Con lo que La situación Económica Familiar Quedó agravada De tal forma Que no se contaba Con otros ingresos Que los que yo Pudiera aportar Con mi trabajo Apartándome De mis enseñanzas Artísticas A este fin Me coloqué Primero Con el fotógrafo De Santa Cruz El señor Benítez Anselmo Benítez Gran fotógrafo De la época Y después Con el de las palmas Súbdito alemán Teodoro Maiz Este hombre Mazón De la logia De las palmas Ejercía sobre mí Aparte de su autoridad Patronal Una gran ascendencia Moral Siendo merced A su influencia Y a su continua Labor de atracción A la secta Unida a una curiosidad Malsana De adolescente Perfectamente explicable Cuando apenas Tenía 20 años Por lo que Ingresé En la masonería Mis relaciones Con la logia Fueron tan escasas Que no adquirí Más grado Que el que corresponde A una mera iniciación Más adelante En un escrito De alegaciones Fechado en Madrid El 20 de febrero De 1944 Ya se presenta Como dibujante Pintor Al trasladarse A Tenerife Se inscribió En la logia Tinerfeña De Añaza Primero estuvo En la logia De las palmas Y luego estuvo En la logia De Añaza Pero solo asistió A una de sus sesiones Como visitador Una sesión Celebrada El 13 de enero De 1931 Lo que unido Al hecho De que solo Alcanzara El grado De aprendiz Fue alegado Por él Como circunstancia Atenuante En el mencionado Escrito de defensa Que presentó Ante el tribunal Del juzgado especial Número 3 De la represión De la masonería Y del comunismo Firmado en Madrid El 20 de febrero De 1944 Declaró Que había solicitado Su separación De la secta En 1930 Aun cuando no le fuera Reconocido este hecho Documentalmente Hasta enero Del año siguiente Añadiendo Que desde entonces No solo dejó De tener El menor contacto Con la masonería Sino que en el orden Político Se había afiliado A falange española En junio del 36 Todo lo cual Era cierto Lo cual explica Un poco El significado De esa afiliación Para poder Escapar A una posible Persecución Cosa que no le sirvió De nada El 29 de febrero De 1944 Fue condenado A 12 años Y un día De reclusión menor Siéndole Conmutada Dicha pena Por la de inhabilitación Y separación Para ejercer Cargo público El 21 de junio De dicho año Pidió al presidente Del tribunal Permiso para trasladarse A Santa Cruz Donde Santa Cruz de Tenerife Donde su situación Económica Se vería aliviada Dado que carecía De ingresos Tras haber sido Apartado De sus funciones Como confeccionador Tipógrafo De la revista Alfa Del CEU Y maestro Artesano Auxiliar Interino De la Escuela De Cerámica De Madrid Le arruinaron La vida Absolutamente Porque él Era profesor De esa Escuela De Cerámica De Madrid Y era como Se ganaba La vida Al final El tribunal Atendiendo De nuevo A la intercesión De Federico Muelas Accedió A que Cumpliera Prisión Atenuada En Santa Cruz De Tenerife Debiendo presentarse En la comisaría De policía Los días 10, 20 y 30 De cada mes Esta sentencia Le fue comunicada En 1944 Estaba Incluida En esa En la condena La prohibición De ejercer Cargos públicos Pero también Cargos privados Que tuviesen Una Atención Al público Y eso Y eso Es sorprendente Porque claro Que En fin La condena Implicaba También El apartamento De cualquier Cargo público Pero él Posteriormente Asumió La dirección De la Galeria Viot En las Palmas De Gran Canaria Lo cual Indica Que Bueno Pues no fue tan dura La condena Aparte del daño Económico Que se le ocasionó Ocho años después El mismo tribunal Dictó Orden de detención Contra él Por hallarse En Santa Cruz De Tenerife Sin autorización Siendo puesto A disposición De la justicia El 30 de junio De 1948 Este es el último Documento Que se conserva En su expediente Amazónico A la luz del mismo Cobra un valor especial Sabiendo que hasta 1948 Le perseguía La policía Cobra un valor especial Que fuese El principal promotor Del grupo PIC Un grupo Que El grupo Que Se presentó En el Círculo De Bellas Artes De Tenerife Con la intención De Renovar Las artes Plásticas En la provincia Superando El carácter Oficial Y servil Que hasta entonces Había tenido La producción Artística Canaria En pleno En pleno Periodo De la posguerra Así que Tuvo Tuvo un gesto De valor ¿No? Porque Hubo Reacciones En la prensa Muy duras Muy duras Contra Los artistas Que se habían presentado En el ciclo De Bellas Artes Pintores Independientes Canarios Que En realidad No estaban Haciendo arte Político Explícito Pero estaban Reivindicando La independencia La idea De la independencia Y eso en sí Era grave Máximo Para alguien Que estaba Perseguido Por la policía O que estaba No va perseguido Estaba Bajo vigilancia Bajo vigilancia Porque pesaba Sobre una condena Es curioso Porque La trayectoria Posterior De Juan Ismael Revela Que Su Posición Dentro del arte Canario No No se ve afectada Por el hecho De haber Adoptado Este compromiso Circunstancial Con Con el bando Con el bando Nacional Hay que tener en cuenta Que él es uno De los principales Artistas Del grupo La DAC En las palmas Gran Canaria Y los hermanos Millares Que estaban próximos Al partido comunista Y algunos de ellos Militaban en el partido comunista No No le pasaron No le pasaron factura No tuvieron en cuenta El hecho de que hubiese Militado en Falange Seguro que lo sabían Seguro que lo sabían Se daban cuenta De lo que significó Aquel momento De las dificultades Que había En fin No hay que Pero yo creo que De este De este acontecimiento Deriva también En buena medida El El sentido Trágico De la existencia Que él Tenía ¿No? En 1951 Poco después De De haberse De haber participado En el grupo PIC Pinta este cuadro Lancelot 28-7 Ejecutado La encaustica Es decir La técnica De su maestro José Aguiar José Aguiar Fue un artista Que vistió Correaje Y botas De Falange Él sí Adoptó Una postura Claramente Militante Pero No sé En fin Juan Ismael No tenía nada Que ver En este asunto Fue maestro De Juan Ismael Y ejecutó Este cuadro Independientemente De la técnica Que adopta Que recuerda Los paisajes Volcánicos De José Aguiar Es un cuadro Sobre la isla De Lanzarote Pero en realidad Es la primera Visión trágica De la insularidad Que Juan Ismael Plantea Al menos Con una Con un desgarro Impresionante ¿No? El tema El tema Alude a un libro Del mismo título Coy autor Es Agustín Espinosa Eh Autor Que también Eh Sufrió Las consecuencias De la guerra civil También Estuvo En el bando Nacional Pero eso No le sirvió De nada Porque No le perdonaron Haber escrito Una novela Que se llamaba Crimen Y El bando Nacional Era implacable Y En fin No se dejaba Seducir Por estos intentos De aproximación De escritores O de pintores ¿No? Él también Sufrió un calvario Particular Independientemente De que se hubiese Equivocado Igual que Juan Ismael ¿No? Eh En el primer Término Vemos el litoral Rocoso Y escarpado De la isla Que contrasta Con las playas Que han hecho De ella Un paraíso Del ocio Y del turismo Al lado Una mujer Con silueta De cántaro Tocada Con un sombrero Típico Reposa bajo el sol Y en el plano medio Se yergue Se yergue un árbol Se yergue un árbol seco De cuyas ramas Cuelga un bergantín Y al fondo Se divisa Eh Un volcán De cuya boca Surge una Fumarola Amenazante Es una visión Irredentista Y angustiosa De la condición De la insularidad El espacio De la isla Deviene una prisión En la que El hombre insular No puede Eh Encontrar Sosiego No puede Evadirse Tampoco Eh Tal como indica La imagen Del navío Que cuelga De un árbol seco Un navío Varado En un árbol seco La imposibilidad Absoluta De evadirse Eh Las dos corrientes Que confluían En la DAX Surrealismo Indigenismo Aparecen también De un modo Consciente En otro En otro cuadro Suyo A ver si lo encuentro Por aquí Este cuadro Eh Que es un Un intento de síntesis De indigenismo Indigenismo Y surrealismo Las metamorfosis Monstruosas Del Del surrealismo Eh Eh Invadiendo La El paisaje Del risco Eh Que tantas veces Pintó Eh Jorge Oramas El paisaje Del risco De San Roque En las palmas De Gran Canaria Tema recurrente De la iconografía Urbana De los indigenistas Aparece transfigurado Las casas cúbicas Y multicolores Multicolores Que se apilan En la montaña Son el escenario De una metamorfosis Vegetal Protagonizada Por este grupo De figuras femeninas Que surgen Del fondo Del barranco De Guiniwada El hecho De que sus extremidades Se conviertan En palmeras Que parecen También tentáculos Alude A una animización De la naturaleza Según los principios Estéticos Neoprimitivistas Que postulaba El grupo Son alegorías Complejas Muy ricas Pero en realidad Juan Ismael Quiso Desarrollar también Una idea De la isla Como visión Fantasmal El pintor De fantasmas No podía Sino Atender Al ruego O a la invitación De María Rosa Alonso Para que los pintores Desarrollaran La temática De la isla De San Borondón Este cuadro Se ha perdido Vemos a Juan Ismael Posando con el tema De la aparición De la isla De San Borondón Que levita Sostenido Apoyado Ayudado Por un ángel El tema De los ángeles Es un tema Fundamental Después hablaremos De esta idea El capítulo De la visión De la insularidad Es fundamental En toda su obra El recorre De toda su obra Y adopta Una Una vertiente Mítica Un acento Mítico Es una pena Que este Era Es un boceto Para un mural Pero Tanto el boceto Como el mural Hasta donde yo sea No se No se No se No se han conservado ¿No? Puede ser que Aparezca El boceto Pero en realidad Revela Esta visión De la insularidad Yo creo que Pocos artistas Han reflexionado Como Juan Ismael Sobre el significado De la insularidad Desde una perspectiva Trágica No desde una perspectiva Complaciente O triunfal Como Néstor de la Torre Juan Ismael Se sintió siempre Surrealista Prueba de ello Es que a lo largo De toda su vida Dictó conferencias Intentando divulgar La doctrina De este movimiento Por ejemplo En el periodo Que va de 1947 Al 51 Cuando residió En Tenerife Hospedado en casa En los años 20 En el que está En el que está muy Interesado por el fenómeno Mediúnico Por las mesas giratorias Por las apariciones En fin Y en eso creía Juan Ismael No hay que rasgarse Las vestiduras El surrealismo Empieza así Empieza con sesiones De espiritismo En fin Dentro de una Poética Que Que remite Al simbolismo Del siglo XIX Movimiento Poético Y pictórico Que constituye La fuente misma Del surrealismo Y de la cual Andrés Bretón Nunca renegó Para qué vamos a engañarnos Eso fue así O sea Juan Ismael Era un pintor surrealista Pero de esa vertiente El materialismo surrealista Asociado Con Freud Y con Marx Ya es otra cosa O sea Pero eso no fue El primer surrealismo O sea Vamos a ver En qué En qué sentido Tiene esa aplicación Del adjetivo surrealista De la pintura de Juan Ismael Y así vamos avanzando Un poco Intentando Descubrir O desentrañar El enigma El enigma De Juan Ismael Que es también La vida secreta De Juan Ismael Bueno Este cuadro Sin título De 1935 Nos sitúa En En esta concepción De la pintura Mediúnica O como dicen Los espiritistas La pintura Como ectoplasma Él fue un pintor De ectoplasmas De apariciones Como las apariciones De las mesas giratorias Y tal Son lo que le gustaba a él Y sus sueños Tienen esa estructura Y la aparición De los ángeles En su pintura Tiene que ver con eso Esa es Ese es el mundo De Juan Ismael Bueno esto Antes de entrar En esta materia Hay que decir Que Planteado así Sus amigos De Gaceta de Arte Nos engañaban Y Juan Ismael No está En la exposición Surrealista Del año 35 Y no firma El documento Aunque en ocasiones En alguna entrevista Pues dice que sí Pero bueno Juan Ismael no está No está en esa exposición Hombre Tampoco está Un poeta católico Que era Emeterio Gutiérrez Alvelo Muy próximo A la estética De Juan Ismael O sea que Esto Pero bueno Entonces diríamos No era un pintor moderno No En absoluto Tengan ustedes en cuenta Que Juan Ismael Es el único pintor español Que está en las tres exposiciones De Adlán Adlán era Los amigos De las artes nuevas Y hubo tres exposiciones En Madrid En Barcelona Y en Tenerife Y el único español Que está en esas tres exposiciones Es Juan Ismael Pero era Su pintura Una pintura penetrada De espiritualismo Y no Y a esto se refería Seguramente Westerl Cuando hablaba De su segregada Personalidad Pues tal vez Es difícil de clasificar En un texto Póstumo Daba el siguiente ejemplo De esta concepción espiritual De la pintura Debe demostrar Debe demostrar El artista Que el rayo sutil Que sale De una nube Trae un mensaje Metafísico Para un determinado Espectador De este fenómeno Que él solo ve Bueno Que le resultaba familiar La materialización de estos seres Se produce Se produce como ectoplasma Al modo de las apariciones Invocadas en las mesas giratorias Las imágenes Pueden provenir Del pasado Y proyectarse En el futuro Como premoniciones El pasado Y el futuro Contestando a un cuestionario Elaborado Por Eugenio Padorno Su biógrafo Dice lo siguiente Lo que está dentro Del marco Ese difícil concepto De lo que llamamos Pintura Debe representar A un ser especial Como un aparecido Del pasado O del futuro Como si la tierra En él El pulso De otro mundo De un planeta Con luz Que no sabemos Donde nace Juan Ismael Interiorizó Este relato onírico Que rompe La cadena del tiempo Y su vectorialidad Y esa es su poética En un texto Titulado En otro texto Titulado Pensamiento pictórico Declaró Lo siguiente Tenemos que convivir Con los seres Que crea Nuestra imaginación Para mantenernos Ilusionados Permanentemente Eran seres familiares Para él Él vivía bien Con ellos Uno le dice Bueno esto es una película De terror Él vivía bien Con su fantasma Él tenía su familia Y eran su fantasma Vivían con él Le acompañaban Pero claro Eso no significa Que fuese una pintura feliz No era una pintura feliz Su reinvención poética De la isla Genera un régimen De imágenes Que pertenecen Al orden de lo sobrenatural La imagen La isla Aparece Como un espacio poético Que no es propiamente Una isla De promisión Como decía Andrés de Lorenzo Cáceres Sino De reclusión Reclusión Por una pena Inapelable Por una condena Inapelable Este sentimiento Irredentista Tenía en él Una raíz antropológica Que le llevó a desarrollar Su concepción Metafísica De la insularidad Que es inconfundible Al adherirse Al adherirse A los principios De la estética Surrealista La caja de Pandora De sus pesadillas Se abrió de par en par Dando salida A todos sus fantasmas Puede decirse Que el tema monográfico De su pintura Fue el deambular De las ánimas Del purgatorio Esto que voy a decir Puede sonar Un poco excesivo Pero Yo voy a Plantearlo Con todas las matizaciones En Canarias El tema De los cuadros De ánimas Es muy importante En Canarias Hay una temática En el barroco Muy importante De cuadros de ánimas Los canarios A lo largo De su historia Han tenido Una cierta tentación Una tendencia Metafísica Hacia la pintura Fantasmal Y terrorífica Que en absoluto Se corresponde Con la naturaleza Idílica Y frondosa Con la benignidad Del clima Que por otra parte Avala el mito De las islas felices De las islas afortunadas Los famosos Cuadros de ánimas De los que hay Abundantes ejemplos De la pintura canaria Popular De los siglos Y también culta De los siglos XVI Al XVIII Digo culta Porque también Pintaron cuadros de ánimas Pintores como Cristóbal Hernández de Quintana O Juan de Miranda En fin Es un tema Que Bueno Cala en las capas populares Es muy importante En Fuerteventura Isla de sus ancestros No voy a decir De su nacimiento Pero ya hemos dicho Que la verdadera patria Es el lugar de la madre El lugar de su madre La matria En Fuerteventura Hay algunos ejemplos De esta temática De la pintura religiosa Destinada a despertar El pavor Y la piedad De los fieles Ante los castigos Que pueden sobrevenir Al hombre Al fiel Al creyente En el infierno Si transgrede La ley divina La temática De Juan Ismael Gira en torno A la idea Del alma Dejajada Del cuerpo Las almas en pena Que vagan por la isla En espera De una redención Imposible En un poema Titulado Mi fantasma Dice lo siguiente Sin saber De mi llanto De mi herida Sé que tengo Perdida la partida Mi perenne Fantasma Fatalmente En su isla No reinaba La felicidad Desprovistos De carnalidad Sus ángeles Son personajes Fantasmales Sometidos a la tortura De misteriosas E interminables Metamorfosis Pero el origen De esta iconografía No es tan arcaico No son No podemos decir Viene de los cuadros De ánima No En la Hay una fuente Iconográfica Moderna Para entender Este carácter Fantasmal De su pintura Se encuentra En un texto De Agustín Espinosa El epílogo En la isla De las maldiciones Incluido en su novela Crimen Los espectros De los ahogados Voces impotentes De náufragos Cobran vida Y se pasean Entre los vivos Con total naturalidad Lo que el mar Trae a la isla Son esos cadáveres Que ha tendido Palabras textuales De Agustín Espinosa La última marina Sobre las playas Del alba La pintura De Juan Ismael Es una ilustración De esto Efectivamente Así se entiende Que el pintor De fantasmas Pintara la isla Fantasma La isla De San Borondón Que pena Que no se llevó A materializar Ese proyecto Bueno La relación alegórica Entre el cuerpo Y la isla Entre los seres Desencarnados Y el espacio De la isla Es una constante En toda su pintura Creo yo Y aquí aventuro Otra hipótesis Que voy a desarrollar Que desarrollaré En ese libro O que pondré En ese libro Del cual estoy yo Dando ahora Una visión anticipada Creo yo Que esta es una visión Gnóstica El gnosticismo Fue una herejía Condenada por Roma Los gnósticos Negaban La naturaleza Terrenal De Cristo La naturaleza humana Y terrenal Y los gnósticos Distinguían Entre seres Neumaticois Y físicois Hay neumaticois Y físicois Neuma es el aire El aire es importante En toda la poética De Juan y Maher Que son espirituales Neuma no es aire Es aliento Y físicois Son físicos Los físicois Son materialistas Es un tema Congénito Es una tesis Que remite A A la naturaleza A la genética En definitiva Y en el fondo Al pecado original Que es uno de los grandes temas Del arte cristiano Y Es curioso Los neumaticois Según la literatura gnóstica A lo largo de su vida Pueden Permitirse Las Mayores incursiones En el terreno Material Del lujo Del lujo De los placeres Carnales O de todo tipo Y siempre Siguen siendo Neumáticos Es una cosa Tremenda La tesis Yo creo que Él No sé si era consciente Era un gnóstico Él pensaba En estos terrenos Y Y la verdad es que La idea Que La sensación Que él sentía De Un ser Desencarnado La misma representación Iconográfica De un De un velero Con las velas Desplegadas Que parece que no va A conseguir Avanzar En la cincladura Más allá De la línea Del horizonte Expresa el anhelo De liberarse De la prisión De la isla Que es No lo olvidemos La prisión Del cuerpo La angustia Que atenaza Al habitante De la isla Le acompañó Siempre En mi isla Dice Juan Ismael Se acaban Los caminos Ante el profundo Mar Que la aprisiona El hombre Que camina Hasta la orilla Por su perdida fe No pisa el agua Hay una condena Es el pecado original En definitiva Hay algo Marcado A sangre y fuego En el hombre Pero El anhelo No No se pierde Ese anhelo De libertad De liberación No se pierde Y él tenía ese sentimiento De la insularidad Pero hay que trasladarlo No al plano físico De la isla Sino un plano antropológico Ese es el problema Aquí vemos Los ángeles Que aparecen Continuamente ¿No? En toda esa idea Por cierto Antes de pasar A otro tema El tema de los ángeles A Juan Ismael Dio lugar a un equívoco Que es la defensa Que hizo de él Eugenie Dors Eugenie Dors En la exposición Del Ateneo de Madrid A principios de los años 30 Dice Este es uno de los míos Es que Eugenie Dors Creía en los ángeles De la guarda Y entonces pues Eugenie Dors Era un gran crítico Pero era un antimoderno Y entonces Quiso hacer de él Uno de los suyos Pero eso ocurría mucho Con Eugenie Dors También lo intentó hacer Con Picasso Que dijo que era Un nuevo Rafael Él no veía nada más Que lo que quería ver Eugenie Dors No tenía Luego Eugenie Dors Claro Se convierte en un crítico Del fascismo español ¿No? Con un compromiso claro Que no se ve Con tanta claridad En Ortega y Gasset Porque Ortega y Gasset Tuvo connivencias Con 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 cierta clase social Que se benefició De la De la victoria Pero es que Eugenie Dors Era un intelectual Orgánico Del régimen Y que intentó Implantar sus ideas Del clasicismo mediterráneo Pasa que no le hicieron caso ¿No? Y él quiso que Que Juan Ismael Estuviera en esa línea De la creencia De la angelología ¿No? Que decía Eugenie Dors Escribió un libro Sobre los ángeles de la guarda Eugenie Dors Esto claro También dificultaba Su inserción en la vanguardia ¿No? Por eso este cuadro Este cuadro es muy interesante Para ver ese tema Aquí lo tenemos Eugenie Dors En una visita Que hizo a Gran Canaria Camino de América En 1950 O 51 Me parece ¿No? Aquí tenemos a Aquí está Juan Ismael ¿No? Está Plácido Fleitas También En fin Era un personaje fascinante Eugenie Dors Pero era un gran conservador Un antimoderno Declarado Inteligente Con una posición Muy firme Y muy bien argumentada ¿No? No era ninguna bobería ¿No? Bueno pues También hubo Hubo autores Críticos Sebastián Padrón Acosta Que era sacerdote Crítico de arte Y de literatura Que quiso convertir A Juan Ismael En un inscrito Católico Y se empeñó En eso ¿No? Siempre que hablaba Juan Ismael Hablaba en términos Católicos ¿No? Tampoco es así ¿No? Ni una cosa ni otra Este cuadro Composición Voy a comentar Algunos cuadros Composición surrealista Vemos aquí dos mujeres Una de espaldas Y otra de frente Que son la misma Es la misma mujer Pienso yo Llevan adosadas A su cuerpo Distintas esferas De relojes A la derecha Vemos una sucesión De puertas y ventanas Esta imagen puede Hacer alusión A un verso suyo Todo es puerta Para todo El mundo De las posibilidades Se ofrece al sujeto De un modo angustioso O como decía Kafka Hay infinitas posibilidades Pero no para mí Juan Ismael Pensaba así Los vanos Aluden A la evasión De este mundo Hostil Y adverso Esta manera De plantear Las relaciones espaciales Dentro o fuera Da cuenta De la existencia De posibilidades Que no llegan A materializarse De promesas Que no habrán De cumplirse Lo mismo sucede Con la idea Del tiempo Las agujas Del reloj Separan A una hora Fatídica No hay tiempo No hay historia Su Repertorio Iconográfico Se compone De motivos Polisémicos Como Las mutilaciones Este es otro cuadro Perdido Las Mutilaciones De brazos Las esferas El peine El arpa El reloj El ancla La escalera Las escaleras Que en la interpretación De los sueños De Freud Son símbolos Del acto sexual Dentro de una interpretación Canónica Ortodoxa Freudiana Son símbolos Del acto sexual En Ismael No Remiten a la conexión Entre la tierra Y el cielo Entre lo terrenal Y lo espiritual Ese dualismo Esencial En todo Gnóstico Las escaleras Juegan Un papel importante También En los emblemas Alquímicos Y representa Desde fines De la edad media Los grados O etapas De la transformación Mircea Eliade Señala el significado De la escalera Como paso De un mundo A otro Es un paso Función Que en la pintura De Juan Ismael También cumplen Vigas O postes Que comunican En diagonal El cielo Con la tierra Y que vienen A ser rampas O pasarelas Por las cuales Las almas Se comunican Con el reino celestial Gnosticismo puro Bueno aquí se ve Bueno aquí lo veíamos antes No sé Ahora Quiero comentar Un cuadro Que me interesa mucho Que es Los habitantes Del jardín Los habitantes Del jardín Una de las alegorías Más complejas Del arte Que se han pintado En Canarias Aquí vemos La capacidad De él Como pintor De alegorías Uno dice Bueno un cuadro Daliniano Si los relojes Blandos Eso es una visión Superficial Vamos a ver Hay como unas plantas Carnívoras Aquí hay un personaje Femenino Hay unas Las tapias De un cementerio Probablemente Bueno y un Recinto extraño Con una especie De cubículos En este cuadro Se plantea una Y se llama Los habitantes Del jardín Puede tener Muchas interpretaciones Pero yo lo interpreto Como una alusión A el tema Del jardín De las espérides Lo que queda Del jardín De las espérides De esa visión Lisonjera De la naturaleza Canaria Plasmada Por los modernistas Néstor de la Torre Particularmente En sus grandes murales A la izquierda Se divisa Un jardín Entapeado Tras el cual Asoman Las copas De unos cipreses Es evidente Que se trata De una isla Cementerio La imagen Del ciprés Está vinculada Desde la cultura Grecolatina Al reino De los muertos Pero no Nos olvidemos Que es también La isla De los bienaventurados El lugar Donde reposan Las almas De los héroes Tras la muerte Y por lo tanto Esta imagen Contiene una referencia A la vida eterna Se trata De una visión Subjetiva Del reino De ultratumba El sujeto Se sitúa Intramuros Desde el interior De la ciudad De los muertos A diferencia Del famoso cuadro Homónimo De Arnold Böckling El pintor suizo Donde El sujeto Avanza En una barca La barca De Caronte Hacia la isla Cementerio Que es en realidad Una representación De la isla San Michele De la laguna De Venecia Donde hay tantos personajes Tantos artistas Enterrados Pero no Esta es una visión Distinta Es desde otra perspectiva La cabeza Seccionada De la mujer En otro cuadro Que también Alude a ese tema Aquí se ve también Esa isla Es otra versión Aunque tiene otro título Pero es otra versión De la isla La cabeza Seccionada De la De la mujer Alude Al amor imposible Mientras que La escalera Y el bergantín Simbolizan El anhelo De libertad De quien se siente Prisionero En la cárcel De la isla Que es al mismo tiempo Cárcel del cuerpo Y cárcel Del espíritu El tema De esta obra De estas dos obras No es El tema alegórico No es A mi juicio La isla De los muertos Sino La isla De la resurrección El tema De la otra vida De la vida anterior Que también es La vida futura Bueno Voy a entrar ya En otro tema El penúltimo Prometí que no tardaría Bueno Voy a ver si me No, es que no quiero Hacer una conferencia Muy larga Bueno Hay un tema Que En esta investigación Me ha interesado Particularmente Y es Las relaciones Con la poesía El viejo tema Ut pictura poesis Contado por alguien Que era poeta Poeta Doblado de pintor Como decía Corredor Mateos Bueno Como sea Pintor poeta Poeta pintor Lo cierto es que se sentía Tanto poeta Como pintor Pero La parte que nos interesa A nosotros En esta conferencia Es Como él Vio a los poetas Que visión Dio de la poesía En imágenes A través A través de su propio Pensamiento visual Y en ese sentido Él creó Algunas alegorías Fantásticas Seguramente La alegoría Más Apasionante Y más compleja De la De la poesía Y de la posición Del poeta En la isla Es este cuadro No creo No Estoy seguro Me puedo equivocar Que no hay En la pintura Canaria Ningún pintor Que haya Elaborado Una alegoría Tan rica Y tan compleja Como esta Bueno Voy a hablar De este tema Juan Ismael Nos dejó Este retrato Del poeta Y crítico Ventura D'Orest Donde su cuerpo Se llama El poeta En la isla Año 1951 Donde su cuerpo Se funde Con la tierra Insular La efigie Del amigo Aparece dibujada En un lienzo Sostenido Por una náyade Que surge Del fondo Del océano A la derecha Vemos como brota De las aguas Un árbol De cuya copa Cuelga Un ancla Invertida Que se clava En el cielo Gnosticismo De nuevo El ancla No se clava En la tierra Se clava En el cielo La vida anterior Del famoso poeta Poema De Baudelaire Que también creía En este tema Bueno A través de Swedenborg Este teósofo Tan importante Para la poesía Simbolista En la parte derecha Una náyade Parece dialogar Con el poeta Mientras su cuerpo Se transforma En lira Instrumento musical Que alude A la poesía Como sabemos En toda la tradición Occidental El retrato Como digo Se llama El poeta En la isla Pero se podría llamar También La isla Como espacio De la poesía Como espacio Genésico De la poesía Hay una relación Genésica Una visión De génesis La poesía Surge en la isla ¿Cómo surge? Bueno Hay aquí Pienso yo también Una combinación De los dos grandes Mitos genésicos De Canarias Desde el punto de vista Geológico El origen Neptuniano Y el origen Plutoniano Del arquipiélago Canario El agua Y el fuego Los que dicen Que las islas Nacieron del fuego De la tierra O son La creación Mítica Del agua De Neptuno La visión Neptuniana O la visión Plutoniana El poeta Habita en una roca Volcánica Que surge del mar El fuego Y el agua Están relacionados El fuego Y el agua En una de las portadas De la revista Mensaje La que corresponde Al número De enero De 1946 Se representa La isla Como un peñasco Aparece también Una versión De este cuadro En la portada Donde acontecía El milagro Del acto creativo Un ángel Portando una lira Sale del marco De un cuadro Sostenido a su vez Por una mano misteriosa No he podido traerles Esa portada De mensaje Portando una lira Que sale del marco De un cuadro Sostenido a su vez Por una mano Que emerge Como en el retrato De Ventura d'Oreste De las profundidades Del océano Pero hay en esta obra Otros elementos iconográficos Que merecen ser destacados A saber El sujeto retratado Dialoga con una mujer Y el poeta Nace a la vez De la tierra Y del agua El lienzo En el que Se reproduce Su perfil Se asemeja Al sillar De un edificio Que está por construir Eso se ve De una forma más clara En la portada De mensaje Aquí está La figura De él Representada La parte material Y la espiritual Quedan reflejadas Así en esta definición Dualista De la poesía En la poesía Diseñó Varias cubiertas De la revista Mensaje Donde también Publicó Poemas suyos Para Y por ejemplo Para la antología De la poesía Canaria De Domingo Pérez Minich Publicada en 1952 Ejecutó El retrato A plumilla De los 27 Poetas Antologizados Incluido Su propio Autorretrato Este trabajo Que le llevó Casi tres años Revela sus cualidades Como sutil Fisonomista También Cabe citar Otros dibujos A línea Como los 25 Retratos De poetas Reproducidos En Alicios La colección De hojas sueltas De poesía Que dirigía Su amiga La poetisa Pino Ojeda Bueno La relación Con los poetas Fue Extraordinaria A lo largo De su vida Él mismo Fue poeta Publicó El aire Que me ciñe Y Chaleto Gorman Ilustró La obra De José Leza Malima Atendiendo A la sugerencia De Eugenio Padorno Y Andrés Sánchez Robaina Y la de Yoé Busqué El poeta Tetrapléjico De Carcassón Por sugerencia De otro poeta Gran Canario Con el que También mantuvo Un diálogo Constante Y fructífero En la última etapa De su vida Ángel Sánchez No es casualidad Que el mejor estudio Crítico De sus dibujos Lo debamos A otro poeta Andrés Sánchez Robaina Juan Ismael Y la poética Del dibujo De 1998 El simbolismo El simbolismo Fue una referencia Constante En su obra Como poeta No puedo Entrar en este tema Porque Me desvío Y me alargaría Demasiado Pero Mantuvo Un diálogo Constante Con distintos poetas Y a muchos De ellos Los retrató Hay una galería De poetas Y escritores Retratados Por Juan Ismael Como no existe En la pintura canaria Y hay siempre Un elemento psicológico De una gran Penetración De una gran lucidez El retrato De López Torres Desnudo Frente No se los voy a traer En fin Se ve Unas casas racionalistas Al fondo Aludiendo a su faceta Como crítico De la arquitectura racionalista Y Con una cara Demacrada Como anticipando Un poco Su muerte Trágica En el barco-prisión Que había Fondeado En Santa Cruz El retrato De Pinojeda El retrato De Pedro Pinto De la Rosa El retrato De Domingo Doreste Que es curioso Lo representa Como un hombre De la generación Del 98 Como esos retratos De Zuloaga Como lo que realmente Era Domingo Doreste Bueno Y voy a terminar Esta charla Haciendo una observación De carácter Psicoanalítico Sin demasiadas Pretensiones Pero No me queda más remedio Que hacerlo Aseveraba Eduardo Bester Que Juan Ismael Mordía Su propio desamparo No hay No hay mucha simpatía En esta afirmación Mientras que En la primera Que Que así Se refería A su Segregada Personalidad Pues yo dije Que era ambivalente Aquí no No podía haber Mucha simpatía O empatía Si ustedes quieren Porque Eduardo Bester Tenía otra visión De la vida Evidentemente El mundo Fantasmal No le interesaba En absoluto La sensación De desamparo E interinidad Hicieron mella En su vida José Corredor Que sufrió Por la pertenencia A la pertenencia A la masonería Y el nacimiento De su hija A quejada De un síndrome De un mal Congénito El síndrome De Down Esto le afectó Muchísimo Le afectó Muchísimo Porque además Se sintió culpable Como suele ocurrir A veces Con padres Que tienen Hijos Con esta Con esta Patología Es sabido Que la orfandad En alguien tan sensible Como Juan Ismael Que además Era hijo único Genera una sensación De desamparo Que dura toda la vida Tenía razón Carlos Eduardo Pinto Cuando afirma Afirmó Que la importancia Del imago femenino En su obra Acaso tenga que ver Con la impronta Del amor De la madre Ya yo lo comenté antes Pero Carlos Eduardo Pinto Lo había comentado Antes que yo En su poesía Hallamos La clave De esa estética Del infortunio Interino sitio Y dado de lado Son dos títulos Bastante significativos Alguien que pone Un libro suyo Interino sitio ¿Dónde vives? En la tierra Interino sitio Ya está Y dado de lado También ¿No? Es que no hace falta Leer el libro Para saber de qué va Si bien hizo Del infortunio Su tema Juan Ismael No fue un artista De la queja Del desgarramiento Perpetuo Como algunos expresionistas No No era un expresionista Su mundo Era más complejo La identidad Entre vida y obra No adoptó En su caso Un tono De autoconsolación Al contrario Podría decirse Que asumía Como artista Una actitud De indiferencia De resignación Ante las circunstancias Que le deparó El destino No aullaba No pregonaba Sus desgracias Todo en él Es discreto Silencioso Secreto Si bien Aquel Secreto Pervertidor Subvertidor Secreto Subvertidor Definición Que diera De él Eugenio Padorno El secreto Subvertidor Que se autoproclamaba Perdedor De todas las batallas Hacía A menudo Gala De un cierto Narcisismo En la derrota Hay otro dato En esta relación De circunstancias Que a juicio De Carlos Pinto Grote No debe ser Soslayado Él es el primero Que lo dijo Y yo lo comento Aquí también Un tema Patológico Que tiene que ver Con una dolencia Suya Que le afectó Su condición De asmático El plano físico No puede deslindarse Del plano psíquico Lo mismo puede decirse De la enfermedad Acromegálica Que padeció Oscar Domínguez Vamos a hablar De Oscar Domínguez Y no hablamos De la acromegalia Vamos a hablar De Juan Ismael Y no hablamos Del asma Hay que hablar Del asma No pretendo Sin embargo Establecer Una relación Causa-efecto Entre patología Y creatividad Como otros Lo hacen Entre neurosis Y genialidad No No lo planteo En esos términos Pero hay que tenerlo en cuenta La incidencia La incidencia del asma En personalidades Psicasténicas Ha sido analizada Desde un enfoque psiquiátrico Por Carlos Pinto Grote Que dice Lo siguiente El trastorno respiratorio Se caracteriza Se caracteriza por una lucha Periódica Por la respiración Considerado psicológicamente Este proceso Que domina a los enfermos Es una especie De ensayo De abreacción Para liberarse De un pesar De una opresión De ánimo Es un diagnóstico Es una descripción Clínica Que Sobre lo cual No se puede decir nada Porque viene De un médico Que sabe De lo que está hablando El sentimiento De privación Y desvalimiento Que siempre le angustió Puede tal vez Que esté relacionado Con esta dolencia Padecida desde la infancia En este sentido Cabe pensar Que El título De su libro De poesía Más importante El aire que me ciña Es El aire que me falta Algo Que Fue algo Que vivió Intensamente Pero No quiere decir Que él fuese poeta Porque era asmático Estoy diciendo Como algo Que condiciona Que condiciona Su propia existencia En 1952 Al nacer su hija Con síndrome de Down Se le agravaron Las crisis de asma Pasaba noches enteras Sin dormir Recurriendo a remedios caseros Como infusiones De santas noches Datura metel Tal vez por esta causa También se recrudeció Su alcoholismo Era dipsómano Como Domínguez Los dos grandes pintores Del surrealismo canario Eran dipsómanos No podían parar De beber Hasta ser internado En un hospital Psiquiátrico Aquejado De delirium tremens Como Oscar Domínguez Carlos Pinto Grote Intentó deshacer El tópico Por último Ya estoy terminando La conferencia Del artista desgraciado Que siempre Se le atribuyó Vamos a ver El otro lado Dice Carlos Pinto Grote Si en algo Crió Juan Ismael Fue en su pintura No existe desamparo Para quien tiene Seguridad en su obra Esto es verdad Juan Ismael Fue siempre Un hombre amparado Querido por sus amigos Que todo le perdonaba Por ejemplo Su adscripción política Se olvidaron Los millares Que eran Sobre todo Agustín Millares Que era tan sectario Lo sabía seguramente Pero no le importó Y amado por mujeres bellas Ese fue nuestro pintor Y él lo sabía bien Pero a mi juicio Digo yo ahora No hay tal contradicción Precisamente porque Se sentía desvalido Buscaba Y encontraba El amparo De los amigos Y de las amantes Que tuvo muchas A lo largo de su vida Los primeros Los protectores Los amigos protectores Casi todos Fueron poetas Curiosamente Pedro Pinto de la Rosa Carlos Pinto Grote Carlos Eduardo Pinto Trujillo Eugenio Padorno Ventura Doreste Pino Ojeda Pedro Lescano Federico Muela Andrés Sánchez Robaina Ángel Sánchez Juan Jiménez Muchos más También fue amado Por mujeres Carlos Pinto Grote Cita a una misteriosa mujer Que responde a las iniciales C-V Que durante la guerra civil Fue su amante Y que también le protegió Siempre conseguía Que le protegieran En aquellas circunstancias Tan adversas Y luego en la pojerra Dice haber conocido Otras dos amantes suyas Ambas de gran belleza Una de las cuales Posó para él En un cuadro Que no he podido traerle Que se llama Mujer ante la isla Que es una mujer desnuda En una ventana Y al fondo Se ve el perfil De la isla de La Palma Creo que es la isla de La Palma Con Que parecen como dos pechos Rima con los pechos De la mujer desnuda Y Esto no es No es casual Y con esto termino Esta conferencia Juan Ismael Solo Recibía lo que daba Cultivó la amistad Amó a las mujeres Que pasaron por su vida Y tuvo piedad De esos seres Llamados fantasmas Cuya protección También buscó Y que acaso Sean responsables Indirecto De su fama apóstoma Muchas gracias 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 Gracias